La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en Isaías, capítulo 43. Ahora, así dice el Señor, Creador tuyo, o Jacob, y Formador tuyo, o Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.